Una gran asistencia. Este viernes la Bolsa de Empleo de la Municipalidad de Pérez Celedón llevó a cabo una feria de empleo en el Parque de la Ciudad de San Isidro de El General. El objetivo era lograr un acercamiento entre las empresas y las personas que están en búsqueda de una opción laboral. 16 empresas se hicieron presentes a esta actividad. Personas de diferentes edades acudieron al llamado, principalmente jóvenes. Me parece muy buena por el hecho de que está ayudando a los jóvenes, por el problema que está habiendo ahorita, que hay mucho desempleo en el país. ¿Y cerquita también de aquí del pueblo? Sí, sí, de aquí de Boston. ¿Cómo ha visto las ofertas usted en esta feria? Sí, hay una gran variedad de ofertas. ¿Y en su caso particular ha encontrado algo que le llame la atención, ha dejado currículos? Los currículos de manera virtual, más que todo, pero sí, para lo que es parte administrativa, más que todo hay muchos puestos en esa parte. ¿Cómo joven le ha costado un poquito encontrar trabajo? Sí, sinceramente sí, porque muchas veces piden experiencia y realmente muchas veces no le dan como esa oportunidad a lo que son los jóvenes en esa parte. Para mí es primera vez que estoy acá y estoy buscando ofertas de trabajo, no conocía porque de hecho no soy de acá, soy cubana. Y nada, buscando opciones para laborar acá nos parece una idea espectacular porque es la posibilidad de muchas personas de poder estar más cerca de la posibilidad de empleo. Y bueno, soy una de las tantas, a ver si aplico en algo. ¿Ya ha dejado currículo en alguna empresa? No, aún no, realmente la que me interesa, la que me interesó, que tiene mucho que ver con mi perfil, tengo que entrar a su QR para poder entonces ver si hay alguna opción. No, pero estoy leyendo, estoy viendo opciones y realmente... Es una alternativa importante. Sí, sí, muchísimo, es una oportunidad para aquellas personas que quizás no puedan aplicarlo a través de la tecnología, llegan acá y es una opción. Muy bien, sí, hay bastante gente aquí. ¿Han encontrado opciones? Cuéntenos. Sí, algunas ya han entregado. ¿Cómo que le ha llamado la atención? Más que todo en computación. ¿Y como joven cómo le ha ido en esta búsqueda de empleo? Bien, bien. ¿Ya ha trabajado en otras ocasiones o es la primera vez que anda en busca? No, ya ha trabajado en varias ocasiones. ¿Qué tipos de puestos buscaban las empresas? Ventas, dependientes, carniceros, asesores de venta, personal bilingüe, por supuesto en medicina, recepcionista, conserjes, coordinadores de reservaciones, también técnicos en refrigeración, masajistas, igualmente mercadistas, impulsores, encargados de reservaciones, ingeniería en sistemas, redes, tecnología, seguridad electrónica. Docentes, mecánicos, ejecutivos en ventas, telemercadeo, profesores de inglés y demás. Sumado a ello, se llevaron a cabo diferentes charlas dirigidas a la población y una rueda de negocios, actividades que se concretaron en la Biblioteca Pública Municipal. Sumado a ello.